¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Leo Gallegos y te doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música regional mexicana donde el día de hoy te traigo un episodio más de esta querida sección del canal llamada Lunes de Memes Norteños Pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo y que este es otro video ¡Ey! ¡Qué rollo! Bienvenido a un video más, ya te la sabes, pásale a lo barrido Ponte cómodo, que la memiza del día de hoy como siempre viene acá, perrona, bien machín Raza, y antes de empezar les quiero avisar algo muy, muy importante y es que el próximo lunes, o sea el lunes 21 de junio pues digamos que es festivo aquí en el canal, es mi cumpleaños ese día así que pues ese día no vamos a tener Lunes de Memes Norteños pero vamos a subir la primera rola de la Trifuerza Norteña de la Sierra el 21 de junio, el lunes estén bien pendientes que se estrena Tumbado en la Troca ya una semana nomás Raza, gracias por la espera que la neta les recomiendo estar pendientes esa semana al canal porque vamos a estrenar varias cosas y bueno Raza, ya dados los anuncios importantes comenzamos la memiza del día de hoy con este meme que dice yo después de generar 5 pesotes en TikTok Nadie el juguete que tienes en tu cuarto a las 3.33 de la mañana prendido solito cuando estás haciendo gelatina y te preguntan que si ya está señora ahora le contesto, solo dejé que la cuaje Yuya anuncia su embarazo el babo al cabo que ni quería cuando firmas tu contrato de Infonavit y preguntas que cuánto te van a descontar a la semana jaja, son 5 mil pesos wey oye wey, ¿por qué le pones tunas a tu carro? es que lo estoy tuneando eh wey, con permiso, ese es mi lugar dispense mi buen amigo es que yo llegué primero nadie ¿Luisito comunica? aquí hay billeta y sobra cale pa' volar el mundo cuando tu jefa te ha hablado por tu nombre completo reporta Houston que tenemos algún problema no da cuando Belinda le dijo que sí sacaremos un borrego para festejar Raza esta plantilla es nueva es oro puro la neta salió ahí de una cura del grupo de Facebook que ya saben que está ahí abajo en la descripción y quiero mandarle un saludo muy especial al compita Eduardo Rojo porque fue el que se encargó de musicalizar esta versión ah, que perronas las curas que salen del grupo la neta un saludo pa' todos nadie, así la neta nadie, nadie, nadie el tatuaje de la cara de Belinda de Lupillo Rivera ya fui blanco, ya fui negro cuando le mandas una tarea de hace cuatro meses al profe se me hizo tarde Raza y estuvieron publicando un montón esta foto de un vato que está en un retén con unas monjitas a un lado no sé qué opinen ustedes pero yo digo que ese güey ya se murió no es lo mismo te repito el trato que te retrato el EPA 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 nadie el pollo que me encargo de descongelar mi jefa nunca me cruzo ni por la mente en la familia peluche tenemos a Vivi soy el más deliciado del mundo Ludoviquito Siendo malo me divierto Federica Dicen que soy un candidato del infierno Ludovico Valiendo verga y Junior Y Raza 10 puntos imaginarios al que haya entendido la referencia de Junior cuando te encuentras un video titulado novios trozando y comiendo nuggets los clientes del McDonald's EPA 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 a la licuadora y bate todos los récords Cine mexicano He sido cabrón Cine mexicano independiente He sido cabrón Perrísimo meme Jack después de conocer a Rose Ay chiquita Vamos a culiar Pero se termina hundiendo el barco La acrobacia no salió como esperada Yo Te amo Mi crush Ahorita me siento relajado y no siento nada El audífono derecho He sido cabrón El izquierdo He sido cabrón Saludos a toda la raza que nos está escuchando con un solo audífono Se va el chavo El Kiko en corto Sacaremos un borrego para festejar Camellia la Tejana cuando Emilio Varela le dijo que tenía otra ¿Qué? Lo va a matar hijo de tu puta madre Laurita Garza cuando Emilio Guerra le dijo que tenía otra ¿Qué? Lo va a matar hijo de tu puta madre ¿Y te das cuenta que los dos se llamaban Emilio? Miren que curiosidad Cuando tu morrita te termina pero te dice que se equivoco de chat Sacaremos un borrego para festejar Aquí tenemos una colabo bien perra que dice Anoche me preguntaron ¿Qué pasó con tu cariño? Y les conteste la neta Que le valga verga señora Que le valga verga señora Cuando subes un meme bien perrón pero lo subes el domingo en la madrugada Yo así Ya llegaste tarde Ya no Editor Raza que si alguien andaba con el pendiente normalmente grabo los sábados en la mañanita se graba la memisa el domingo se edita y el lunes se sube Cuando en la escuela te decían que te iban a pegar a la salida pero tú te salías por la entrada En el salón de clase siempre tenemos al profe El tímido El que no se calla El que a todos les busca pelea El grupito de hasta atrás El otaku Cuando cambia el chat de color y quita tu apodo Cuando tu jefita te tumba los dientes de un madrazo Pero ¿Te acuerdas que en la noche viene el ratón? Jaja Son 5 mil pesos Yo entrando a una clase que tomo desde mi casa Las mamás en el regreso a las clases presenciales Los profes Los alumnos sin saber donde está la mochila y el uniforme Los que no pueden ingresar porque los dieron de baja Las papelerías ¿Qué edad tenías cuando te enteraste que si deletreas aceite se escucha igual? Nunca me cruzó ni por la mente A ver A-C-E-I-T-E Brujería El vato que dedica el tierno se fue en lugar del ansioso Laurita mató a su novio porque ya no la quería y con otra iba a casarse Alguien se deja el cabello largo Escuelas privadas Pásale a lo barrido Ponte cómodo Escuelas públicas Obviamente raza todo el mundo sabe que tener cabello largo es de malvivientes Cuando conoces a una morra que se llama Raquel Pero no es vato ¿De qué te sirve cocinar Si no implementas ese raro ingrediente Jóvenes Disculpen las malas palabras que voy a decir Pero ya estuvo suave Ya me tienen hasta el copete Todo el grupo Tu jefita que iba pasando y lo escuchó Cuando miras pasar un chaneque Pero es tu novia la chaparrita Cuando te recuerdan el no era penal Tu compa el malacopa cuando alguien lo ve 0.5 segundos en la peda Tu carnalito se gradúa del kinder Tus jefes en corto Una princesa de Disney empieza a cantar Los animalitos Vamos a bailar Cuando tu morrita la nalgona se tira un pedo Nadie Elon Musk Llego para amarte El vato El vato que nunca ha hecho Tik Toks Chale raza Les fallé ahí Un bebé en México dice tata Toda la familia y el pueblo en corto Sacaremos un borrego para festejar De los creadores de Otro güey como yo Y de Llega Y se parece a ti Y se parece a ti Ah raza y no se olviden de Te pareces a un amigo Ariel Camacho después de que llegó tumbando la puerta No miro las cosas claras Que perra referencia en este meme la neta Alto Usa gel y ponte en la cola Por favor espera tu turno Gracias Cuando te preguntan que que quieres de comer para tu cumpleaños Sacaremos un borrego para festejar Cuando cumples 15 años En la cárcel Cuando tu jefita te pregunta que si cinto o chancla Tu perro viendo que no aguantaste un escobazo No aguantaste ni siquiera el primer round Los perros cuando hacen algo malo Perdóname Ah pero los gatos No pues una disculpa pero pues Que güey Me va de verga La NASA anuncia que hay oro en la luna España Mañana voy a conquistarla Tu perro cuando le pisas la cola Chao Los mexicanos cuando conocemos a alguien con el mismo apellido Ese verga es mi Cuando tu escuela esta perrona Tú a mi me gustas Pero no la construyeron arriba de un panteón Tú a mi me gustas Si tu apellido tiene una zeta Es porque eres un saiyajin de raza pura Medio México en corto Somos un chingo de gente involucrada Cuando vendías dibujos de Goku en la primaria Pacas verdes duplicadas Cuando ves que el callado del salón saca un arma Repito en mi cabeza cero miedo Pero estás en la escuela de tiro Con razón Con razón Aquí tenemos una importante aclaración que dice No es Mate de un par de becerros porque quiero festejar Es Sacaremos un borrego para festejar Yo cuando me da hambre a medianoche No andas haciendo ruido para poder avanzar Te han empezado a seguir dos personas En Instagram A huevo En Latinoamérica Ese huella se murió Y Hasta aquí el lunes de nuevo Norteños de raza Ya se la saben Si les gustó pues dejen su like a cada un perrón Si no están suscritos y les gustó el video pues los invito a que se suscriban Y si tienen algún compita que creen que les pueda gustar esta cura que les guste esta música que les gusten los memes Los invito a que compartan el video en cualquiera de sus redes sociales o que se lo manden a alguien porque eso apoya machina que sigamos haciendo videos Nos vemos pronto con más videos y nos vemos en dos semanas en el próximo lunes de memes norteños Que debo confesar que me siento medio raro diciendo eso porque en los casi cuatro años que lleva el lunes de memes norteños ha sido muy rara la semana donde no hay un lunes Esta va a ser una pero pues vamos a subir otro video que va a valer toda la pena van a ver Y antes de irnos raza les quiero recomendar que le den una checada a esta rola titulada a paso firme Paso firme y pa' delante no voy a parar El hambre es canija y me he enseñado a valorar Que corre a cargo de Arad Reina y es una composición de mi compita el J César TV Entonces raza si quieren checar esta rolita el compa J César si quieren dejarle ahí un comentario perrón o algo les voy a dejar el enlace allá abajo en el comentario fijado por si quieren ir a checarlo Y pues hasta aquí el lunes de memes norteños raza nos vemos cuídense machine espero que estén bien y pues ya saben que mi nombre es Leo y nos vemos en otro video ¡Gracias! ¡Gracias!